Uno de los principales logros de este proceso es que toda medida que se ha adoptado ha significado un paso de avance en función del mejoramiento de las relaciones entre Cuba y los cubanos en el eje exterior y que nos ha permitido llegar al momento actual donde hay una predisposición favorable de la mayoría de los cubanos residentes en el exterior incluidos los cubanos en Estados Unidos a continuar fortaleciendo los vínculos con Cuba a continuar fortaleciendo su participación en todos los procesos que tienen lugar hoy a lo interno de nuestro país a diferencia de 40 años atrás en estos momentos hay un número creciente de cubanos que al mismo tiempo que residen en el exterior también mantienen su residencia permanente en Cuba y por tanto sus vínculos son fluidos con el país Es un proceso que nos ha llevado a atender paulatinamente las solicitudes, los intereses de los cubanos residentes en el exterior las cuales se han ido atendiendo y dando solución satisfactoria a las mismas es un proceso que nos ha llevado a tener un número creciente de cubanos viajando al exterior por motivos personales es un proceso que nos ha llevado a tener un número creciente de cubanos residentes en el exterior viajando a Cuba un proceso que nos ha llevado a un incremento del interés de los cubanos residentes en el exterior por participar de proyectos de intercambio de cooperación en su país de origen un proceso que nos ha llevado y que ha tenido también un impacto muy positivo en los descendientes de cubanos residentes en el exterior cifra que crece sistemáticamente y cuando usted analiza las opiniones de ese segmento de los descendientes de cubanos se da cuenta que es un segmento que favorece la relación con el país de origen de sus padres con el país de origen de su familia un segmento que aboga en el caso de los que residen en Estados Unidos por una mejora de las relaciones entre ambos países por tratarse de ciudadanos estadounidenses abogan por la eliminación de las restricciones de los viajes a Cuba resumiendo yo creo que el principal logro es que ha sido un proceso permanente, continuo, irreversible que ha permitido dialogar de todos los temas no hay temas tabú en la relación con los cubanos residentes en el exterior en algunos temas podremos coincidir con algunos en otros no podemos, quizás no coincidamos con todos pero se le ha se ha conversado, se ha solucionado lo que se ha podido y eso desde mi punto de vista indica que no hay nada que no pueda ser soluble a futuro todo lo que pueda quedar pendiente hoy nadie podría pensar que no se va a solucionar teniendo en cuenta que muchas de las cosas que en su momento fueron temas de interés o de solicitud de los cubanos han quedado resueltas por tanto lo que quede pendiente hoy tendrá solución a futuro en la medida que le demos continuidad a este proceso de relaciones entre Cuba y sus nacionales en el exterior la relación con las cifras, Andrea es complejo ser exactos en primer lugar porque hay un número importante como decía de cubanos que si bien residen de manera permanente en Cuba de manera efectiva lo hacen en el exterior esto significa que pasan un tiempo prolongado en el exterior aunque mantengan vuelos mantengan viajes con frecuencia a nuestro país en nuestros consulados puede haber y lo otro es la también depende de las solicitudes que realicen los ciudadanos cubanos el que se acerque al consulado a decir que tiene interés en regresar hay otro que puede ser que tenga el interés no se acerque al consulado y tenga un vuelo reservado esperando que se realice y demás pero podemos estar en de las cifras hasta ahora recibidas en los consulados puede haber una cifra similar en el entorno de los 5.000 personas que han expresado su interés de regresar al país en cuanto se restablezcan los vuelos en cuanto al tema de las elecciones en Estados Unidos y las relaciones de la familia cubana yo creo que eso es una una pregunta para quien resulte electo en noviembre lo que si tengo claro es que la inmensa mayoría de los cubanos en el exterior y de los cubanos residentes en Estados Unidos en primer lugar a pesar de toda la hostilidad a pesar de toda la polarización a pesar de toda esta campaña que se ha generado alrededor de tema Cuba en Estados Unidos favorecen un mejoramiento de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos y en segundo lugar lo que también tengo muy claro es que a pesar de todo el recrudecimiento del bloqueo a pesar de toda la 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 persecución financiera a pesar del de todas las trabas para el envío de remesas a Cuba como se conoce a nivel internacional es uno de los mecanismos que tienen los los migrantes para ayudar a su familia en los países de origen al igual que los cubanos a pesar de de toda esa histeria que se ha creado alrededor de Cuba la mayoría de los cubanos en Estados Unidos favorecen un incremento de las relaciones comerciales con con el país favorecen un incremento de las ventas de medicamentos favorecen el levantamiento de de sanciones en el en el periodo de la COVID como han existido peticiones que se han generado en las redes sociales y que han recibido más de en algunos casos más de 20.000 firmas apoyando este tipo de favorecen la los vuelos a todas las provincias de Cuba favorecen que se restablezcan los servicios consulares en La Habana y que no exista necesidad de de viajar a terceros países para obtener el visado y en ese sentido no creo que eso vaya a cambiar más allá de los resultados de las elecciones en noviembre en Estados Unidos lo que necesita un ciudadano cubano para poder regresar a Cuba es un vuelo por tanto por ahora es general es decir se mantiene para todos los cubanos en el exterior los que puedan ir regresando lo harán y los que no tengan las condiciones hoy tendrán que esperar a que existe un vuelo desde el país donde se encuentra entonces la 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 prórroga automática sin costo se mantiene por el momento y se volveremos a analizar el tema cuando ya exista una normalidad en términos de vuelos regulares efectivamente la como señalaba la política se mantiene en análisis constante como yo señalaba en mi intervención inicial no existen temas tabú no existen temas que no puedan ser conversados entre Cuba y sus nacionales en el exterior y como también mencionaba no todo está resuelto en materia de relaciones entre Cuba y los cubanos en el exterior efectivamente tenemos plena conciencia de la uno de los asuntos que están pendientes todavía se se vinculan a la a la relación a los aranceles consulares relacionados con la prórroga del pasaporte y el costo de solicitudes mismo era uno de los temas es uno de los temas que se habla con frecuencia en todos los encuentros que se tienen con los cubanos ya sea en materia de nación de migración ya sea en los encuentros bilaterales que se sostienen en nuestras embajadas en los encuentros nacionales que se sostienen con las comunidades cubanas en los países donde radican en los encuentros regionales y es un tema que está en conversación es un tema que está en análisis y que insisto yo a lo único que me opongo es a las visiones catastrofistas de que son temas de que hay temas que no tienen solución hasta ahora está demostrado que todos los temas en materia de relaciones entre Cuba y los cubanos en el exterior se han ido solucionando paulatinamente y se han ido solucionando con un objetivo muy claro fortalecer las relaciones entre Cuba y los cubanos en el exterior y por tanto en esa misma línea continuaremos en el futuro ¡Gracias!